Vamos ya a la conferencia de prensa del chileno Manuel Pellegrini y luego de la derrota de River sin ninguna importancia seguramente hará un balance de lo que fue el campeonato. Primero felicitarlo por el campeonato y después preguntarle, sabiendo que el primero al último integrante del plantel son importantes, si hubo alguno o algunos jugadores que usted crea que hayan sido fundamentales para este trigésimo primer campeonato de River. Yo creo que lo más fundamental fue que el grupo entendió que lo colectivo estaba por solo en el individual. Creo que fue un plantel que se propuso, tal como lo conversamos cuando iniciamos la temporada hace largos meses ya en Mendoza, de que cada uno cuando participara tuviera la capacidad de responder a la altura que tenían los jugadores del plantel de River. Tuve un rol distinto, cada uno cumplió muy bien. Creo que destacar cualquier individualidad no corresponde porque creo que está con la mentalidad que fue lo más importante. Manuel, buenas tardes, Ricardo Dazio de Radio El Mundo, de River Monumental. Hace unos meses atrás, después de un clima muy feo que se vivió, después de una derrota con Lanús, vino usted con todos los jugadores acá a la conferencia de prensa. Hoy es la misma imagen, pero muy diferente. Desde aquel día a esta imagen, digo, ¿qué cosas cambiaron y cuál es, digamos, lo que mejor hizo para que esto haya cambiado y hoy esté usted festejando un campeonato? Sí, me acuerdo perfectamente de esa conferencia de prensa. Es un momento muy complicado porque estaba terminando el campeonato anterior. Habíamos quedado ya fuera de carrera matemática. Y a lo mejor gran parte, no digo todo porque hubo un cambio importante, pero gran parte de lo que estamos consiguiendo hoy día fue justamente por los momentos negativos. negativos, tratamos de mantener la calma, tratamos de mantener la unidad. Yo creo que puedo arrepiar una vez más para conseguir cualquier logro. Es importante que haya un grupo con la capacidad humana de poder intentarlo y conseguirlo, dejando muchas cosas de lado. Yo creo que este año hubo un cambio de actitud importante. Y creo que fue la base de los cambios que no podíamos conseguir dentro de la cancha. Por supuesto, fue un rendimiento futbolístico individual. que va a ser también clave para conseguir el mundo todo. ¿Y usted cambió? Digo, ¿hubo algo en Pellegrini que cambió de aquel día a hoy? Todos estamos permanentemente cambiando y aprendiendo. La persona que cree que no tiene que aprender o la...